Algo que nos hace mucha ilusión a todos aquellos que gustamos fervientemente de la naturaleza es poder conservar en nuestras casas o en nuestros jardines alguna colmena con abejitas sin aguijón. Uno de los métodos para la consecución de un enjambre y que es muy recomendado es la utilización de trampas con botellas plásticas. Para que nuestras abejitas decidan mudarse a vivir a una de estas botellas el espacio debe cumplir con algunos requerimientos como el tamaño de la botella, ubicación, temperatura y para que las posibilidades de éxito aumenten los meliponicultores emplean una mezcla sencilla pero muy eficiente para atraer a las abejas hacia las botellas. Para la fabricación de nuestro atrayente para abejas sin aguijón se requiere básicamente de cerumen de las mismas abejas. Estas ceras, geopropóleos y otras estructuras las podemos conseguir de alguna colmena que tengamos y que haya sido usada por las abejas. En este caso tengo esta sección de guadua o bambú donde antes vivía una colonia de abejas angelitas y que nos quedó vacía después de trasegar a las abejitas a una caja tecnificada. Les dejaré enlace en la descripción del video para que puedan ir a verlo. Lo que hacemos es raspar las paredes de esta colmena y rescatar la mayor cantidad de material posible para hacer el preparado atrayente. Para cada atrayente se recomienda utilizar ceras de una misma especie de abejas. La mezcla de ceras podría llegar a ser contraproducente aunque se han visto casos de escaptotrigonas enjambrando en botellas con atrayente para tetragonisca angustula. Una vez que estemos listos con la cera vamos a usar un recipiente de vidrio o una botella plástica para hacer el preparado. En este caso me decanté por usar un frasco de vidrio y de boca ancha para no tener problema a la hora de meter la cera en su interior. No olviden esterilizar todo lo que vayan a usar como pinzas y cuchillos. Una vez que toda la cera está dentro del recipiente procedemos a agregar el alcohol al 96%. Si no tienen alcohol al 96% también pueden usar el alcohol que se consigue normalmente en las farmacias que viene al 70% por lo regular. Las cantidades recomendadas son por lo general 300 ml de alcohol por cada 60 gramos de cera pero si no tenemos una balanza y tampoco mucho material de las abejitas la cantidad de alcohol la ponemos a cálculo personal. En este caso ponemos alcohol hasta que cubra escasamente la cantidad de cera así como lo vemos aquí. Lo que sigue es tapar muy bien el recipiente y en una semana aproximadamente la cera debería haberse disuelto casi en su totalidad por la acción del alcohol. Lo que nos da como resultado un líquido de cierto espesor y que vamos a poner en las botellas trampa. Este atrayente tiene un olor característico así que lo que se hace es impregnar con este líquido el interior de las botellas donde queremos que se aniden nuestras futuras abejitas. La cantidad residual la regresamos al recipiente del atrayente y así lo iremos utilizando poco a poco. La verdad es que rinde muchísimo dado que la película que se impregna al interior de las botellas es muy delgada. La cuota inicial para que las abejitas puedan empezar a fabricar su nuevo hogar. En la descripción del video también dejaré enlaces para que puedan ver cómo se fabrican las trampas para abejas y también cómo tuvimos éxito en que una colonia se enjambrara en una de estas botellas. Esperando que el video haya sido de utilidad para todos ustedes así que no se olviden de darle me gusta, comentar sus experiencias y suscribirse al canal. Muchas gracias por proteger y cuidar de las abejas. Hasta la próxima. ¡Gracias!